¿Qué es el proyecto de la Cruz Roja? Y aprovechándonos o viendo que la Cruz Roja ecuatoriana dispone de un bus con dos consultores, no sé si está equipado totalmente, entonces hemos coordinado con la Cruz Roja, con el Ministerio de Salud y dos farmacias, no sé si lo podría decir. Entonces, a los cuales tengo que agradecer mucho es a Fibeca y a Sana Sana, donde ellos cubrieron todas las medicinas para trabajar. Llegamos nosotros con este bus y con voluntarios de la Cruz Roja y con médicos que nos apoyó el Ministerio de Salud, como es el doctor Alex La Torres, como el doctor Julio Jaramillo, donde cubrimos nosotros durante dos meses todas las comunidades donde no existe ni un hospital ni un centro de salud. ¿Qué resultados obtuvieron? Excelente, tuvimos, son a dos mil quinientas personas que dimos la atención médica, dos mil quinientas personas. Entonces, nosotros hemos cubierto todas las comunidades alrededor de Girón. Son dos meses que cubrimos todas las comunidades en San Isabel, alrededor del cantón San Isabel. ¿Se va a repetir este programa? Lo vamos, ahora nos está pidiendo, nos está pidiendo San Fernando y nos está pidiendo también la Ponce Enrique. La Ponce Enrique, estamos trabajando en este proyecto y son cuatro meses lo que va el tiempo que vamos a llevar allá, porque las comunidades son muy distantes allí en esa zona. Entonces, creo que es una satisfacción muy grande de haber cumplido con el Ministerio de Salud, con la Cruz Roja, esta labor que fue muy grande, ¿no es cierto?, salud para todos, a donde no llegan, donde es muy difícil llegar, ¿no es cierto?, hay muchas personas discapacitadas o de la tercera edad, o niños especialmente, que no pueden acercarse a la ciudad, que no pueden acercarse a un centro de salud, a un hospital, nosotros hemos podido llegar allá. Me encuentro muy contento, feliz de haber podido ayudar y llegar con la medicina y atenderles, o sea, donde no, verdaderamente no llega, incluso hemos tenido que caminar muy lejos, donde que hay viviendas de que los, eso especialmente le digo, los discapacitados y los de la tercera edad, que no pueden, no tienen acceso para llegar al cantón. Bien, felicitaciones por los logros obtenidos, Ingeniero Aguirre. Vamos a cerrar esta entrevista y vamos nosotros a un espacio publicitario. No sé, si hay algo más, decía Cotar, Ingeniero. Agradecerle a usted y pedirles a todas las comunidades, nosotros nos encontramos en la oficina, es verdad que muchas personas nos han de decir no, no les encontramos, ni a la comisaria, ni al jefe político, pero nosotros tenemos, siempre ponemos, porque estamos trabajando, los problemas se dan mucho más en las comunidades, estamos trabajando, todo el tiempo estamos allá trabajando, y dejamos, dejamos una nota, no es cierto, en nuestras oficinas, y con el número de teléfono, por favor, que nos llamen en cualquier momento, no estamos listos para llegarles a, a atenderles a ellos, estas cosas, esperemos que este, que este mes, o este, lo más pronto, tengamos una secretaria, pues es lo que nos hace falta, es el problema, que nosotros no tenemos una secretaria, pero nos van a dar una secretaria, creo que este mes mismo, y ahí sí podríamos ayudar y atender mucho más a las personas, y no van a encontrar cerradas las puertas, las oficinas, tanto en la secretaria, ni como de jefatura política. Gracias al Ingeniero Edgar Aguirre, jefe político del Cantón Girón. Una pausa y estamos de regreso con ustedes. Gracias.